Venga, para arriba. A ver, cariño. Venga, a ver. Muy bien. A ver, creo que no he abierto la puerta. Ay, no puedo pasar. A ver, por aquí, cariño, ven. Por aquí. Por aquí, por favor. Por ahí no, ven. Cariño, ven. Por aquí. Ay, pequeño. Venga. Venga, vamos. Vamos. Pobrecita. Venga, vamos. Venga, vamos. Muy bien. Antes hemos ido a ver a las ovejas. Vamos, vamos. Mira, mira. ¿Dónde vas? ¿Te vas a ver a las ovejas? No, 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 no. Venga. Ven, cariño, ven. Ven, amor. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Muy bien. Estás andando muy bien. ¡Gracias!